Pana mío, pana mía, dime qué es lo que es, tienes un minuto parecido en que eres. Gracias Gonzalo Grau por tu amable invitación, aquí traje mis peroles y esta declamación. Mi nombre es Gerardo Rosales, me llaman señor Tambó, con salsa, parranda y rumba, aquí te traigo este gol. Váyalo. Go. 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 Mucha gusto. ¡Gracias!